Aquí celebrando con Trotsky el grado de mi amado bebé Sote. Entonces un saludo Richie de uno de mis adorados pacientes. Hasta de aquí, desde este lugar hasta aquí, 16 mil kilómetros. Al otro lado del Pacífico. Un besito, que muchos saludos, que bendiciones, que te felicita. Estamos felices por tu graduación. ¿Cierto mi Trotsky lindo? Ya tiene la cremita ahí echada. Ya tiene la cremita en la nariz. Hola mi bebé, mira. Dile Richie, felicitaciones. Ya no tan tan bien, felicitaciones. Dile chao. Entonces feliz grado, feliz celebración y arrumbearse de hijo papá. Un besito. Chao de parte de Trotsky. Chao.